¡Muy buenas, Juan Mari! ¡Muy buenas, Charlie! Bueno, ¿qué nos has traído para hoy? Pues para hoy os he traído una receta que todos conocemos, pero ya sabes que nosotros siempre andamos dándole a la cabeza. Y entonces le hemos dado una vuelta a ese plato que a todos nos ha traído de cabeza alguna vez. Y bueno, ¿cuál es ese plato? Que yo ya lo conozco, pero por si la gente no lo conoce. Pues la ensaladilla rusa, Charlie. La ensaladilla rusa. ¡Muy bien! ¿Y qué vuelta le habéis dado en vuestro restaurante? Bueno, pues todos sabemos que a algunos se resiste la ensaladilla. Y que a muchos les sale un poco seco y pesado, ¿no? Pues mira, nosotros hemos conseguido convertir ese defecto en virtud. ¿Y qué hay que hacer? Pues es fácil. Mira, nosotros vamos a hacer una ensaladilla de este tipo. Y para esto hemos traído aquí esta hormigonera. ¿Y luego? Pues vamos metiendo los ingredientes aquí y vamos dando vueltas a la hormigonera. Es muy importante hacerlo con una hormigonera, ¿no, Juan Marí? Sí, muy importante. Si no es con una hormigonera, es imposible conseguir esa textura tan importante como de esas ensaladillas imposibles de comer. ¿Y si le echamos un poco de cemento, Juan Marí? Sí, eso también le ayudará bastante. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pues ahora lo sacamos y vamos colocando entre ladrillo y ladrillo para ir levantando nuestra pared en el plato. ¡Joder, Juan Marí, qué buena idea! Sí, además los ladrillos le dan ese puntito de crujiente que nos parece tan interesante. Sí, y con la crisis que tenemos y el precio que tiene en la vivienda, con un par de meses comiendo ensaladilla, podremos levantarnos nuestra propia casita. Sí, claro, nosotros también habíamos pensado en eso. Ya sabes, Charlie, que en la alta cocina estamos a todo. Una vez más nos ha sorprendido, Juan Marí. Eres un crack. Joder, tú sí que eres un crack, Charlie. Bueno, queridas amigas, queridos amigos y queridos obreros, que estéis bien y cuidado con los andamios. Y el casco en la cabeza.